de la ciudad de Tamaulipas. Del este a una velocidad de 16 kilómetros por hora con rachas en las que hemos llegado a alcanzar hasta los 24 kilómetros por hora y los valores de presión registrando apenas sobrepasando lo estable. En este momento son 1.014 milibares, lo normal, ustedes ya lo conocen, 1.012, 1.013 milibares, sí los hemos estado alcanzando en estos últimos días, pero la presión sube y baja por las diferencias del termómetro. Así sea una diferencia de 1, 2 grados que por ejemplo en la tarde se eleva muchísimo el termómetro y ahorita disminuye significativamente, ahí están las variaciones, lo vemos reflejado aquí. Así que personas que recién tienen esos cambios en los próximos días van a estar las condiciones muy similares, los valores de presión subiendo y bajando. Hay que cuidarse. La salida del sol mañana la tendremos a las 7 con 4 minutos y la puesta de sol 20 horas con 10 minutos. Veamos la siguiente imagen para comentarle todo. En materia de territorio nacional, ¿qué tenemos? Sí hay algo de información y cabe mencionar que todavía en gran parte del norte del Golfo de México está esta banda nubosa muy, muy importante, que es lo que yo le dije que podría generar cambios de manera repentina hacia el noreste mexicano. Bueno, cabe mencionar que sobre Nuevo León, Tamaulipas, oriente de San Luis Potosí y gran parte del centro y norte de Veracruz, pues teníamos buenas condiciones en la mañana. Lo digo por lo siguiente, surgió un cambio, hay un canal de bajas presiones que genera un cielo medio nublado. Así que mañana de amanecer con el cielo un poco más nuboso, más cubierto, nublado, es completamente natural. Ahora, el pronóstico puede cambiar las condiciones en cuanto a los potenciales de lluvia se refiere, porque se elevan las probabilidades estos días, marcaban y todavía amanecíamos con un 20% y era lo más alto que se registraba. Ya después llegaba a un 10% la probabilidad de precipitación, pero ahorita en los amaneceres se puede llegar a registrar un 40% de potencial de precipitación. De surgir algo sería una lluvia muy, muy ligera y dispersa, variando en algunos sectores del noreste mexicano. En la península de Yucatán ahí las condiciones son otras, hay un canal de baja presión, pero aparte del canal de baja presión vemos desprendimientos nubosos muy, muy fuertes y marcados. De parte de Mar Caribe es nubosidad bastante densa. Campeche, Yucatán y Quintana Roo tienen un pronóstico de precipitaciones y tormentas ocasionales, sobre todo hacia las primeras horas de este fin de semana, acompañándose de algunos chubascos que también no se pueden descartar hacia la mañana y el mediodía. De este lado un canal de bajas presiones en el noroeste genera rachas de viento que pueden llegar a alcanzar los 50 kilómetros por hora, acompañándose de un cielo medio nublado. En la vertiente occidental todavía hay potencial de chubascos, actividad eléctrica, algunas tormentas ocasionales que se lleguen a registrar esta noche y hacia el amanecer del día sábado. Centro del país también se pueden esperar algunas tormentas ocasionales, lo que resta de esta noche de viernes y también las primeras horas de este fin de semana. Cabe mencionar algo muy, muy importante. En nuestras aguas del Pacífico hay un sistema tropical. Es la depresión tropical 11E que se ubica a 115 kilómetros al sureste de Isla Socorro Colima y se mueve hacia el oeste, noroeste, a una velocidad de 22 kilómetros por hora. Esto, por la cercanía hacia nuestro país, genera que los desprendimientos eleven las probabilidades de precipitación hacia el sur de Baja California Sur y hacia Jalisco, Colima y Nayarit. Estas entidades que le acabo de mencionar tienen un pronóstico de algunas tormentas ocasionales, acompañándose de rachas de viento en las que se pueden llegar a alcanzar los 50 y 55 kilómetros por hora, con lo cual se eleva el oleaje en la costa del Pacífico Central y Pacífico Norte. Tiene mucho cuidado la navegación marítima. Estas condiciones todavía pueden irse prolongando en las próximas 12 y 24 horas conforme siga avanzando ese sistema. Lo bueno de esto es que todavía se sigue alejando de manera significativa de nuestro país, aunque los desprendimientos ahí están, insisto, puede dejar algunas lluvias de carácter moderado fuerte hacia el Pacífico Central. Hasta aquí la primera parte de la información. Los espero con más detalles en la segunda sección de pronóstico. Gracias. Universidad de Llanera, ¿cómo estás? Así es, Pacón, ya les tengo todos los detalles, toda la información. Sigue, sigue, todavía los termómetros subiendo aún más. Fíjate, te voy a adelantar. Podemos llegar a 33 y 34 grados centígrados. Ah, va a estar bueno. Termómetro real, el valor máximo, nada más date una idea de cuánto podría llegar a ser la sensación térmica. Muy bochornosa. Calorcito para la playa. Así es. Al volver con Llanera. Amigos de Punto de Vista, seguimos con más información. Detalles para los próximos tres días, fin de semana y principios de la próxima jornada laboral. Estaremos alcanzando valores máximos de temperatura que, como lo dije en la interacción anterior, 32, 34, bueno, 32, 33 y 34 grados centígrados. Vamos a decirlos en orden ascendente. El valor mínimo, 27 grados centígrados. Muchísimo, pero muchísimo calor. De llegar a los 34 grados centígrados, que es el valor máximo que se espera hacia el día domingo, nada más hay que darnos una pequeña idea de cuánto podría ser la sensación térmica. Sí podríamos llegar a superar los 37 grados centígrados de percepción térmica. Hay que cuidarse muchísimo del golpe de calor, mantenerse en constante hidratación y evitar la sobreexposición al sol. Esperamos nublados parciales, sábado, domingo y lunes. Podemos amanecer con un cielo un poco cubierto, nuboso. Al paso de la mañana se empieza a disipar esa nubosidad y nos quedamos con un cielo mayormente soleado. Sí puede haber nubosidad, es de tipo alta, nubes blancas, filamentos muy, muy delgados que nos sigan indicando el calor. O bien, quizá ya las últimas horas de la tarde, tanto de sábado como domingo, un cielo un poco más libre de nubosidad. Esperamos bajas probabilidades de precipitación, alcanzando un 20 y un 25% para las próximas 72 horas. Veamos la siguiente imagen para hacerle la pregunta. Usted observó el cielo el día de hoy, es por esto que confío en ese 20% de potencial de precipitación. Así cerramos esta tarde, noche de viernes aquí en el sur de Tamaulipas. Un cielo libre de nubosidad y sí había alguna nubosidad, pero muy, muy aislada. Era muy poquito lo que se llegó a registrar, eran filamentos muy delgados, pinceladas, que pues eran unas líneas muy, muy delgaditas, con lo cual nos indica calor, calor y más calor. Y es que ya lo vimos, 32, 33 y 34 grados centígrados son los termómetros que podemos llegar a alcanzar en los próximos tres días. Hay que cuidarse muchísimo del golpe de calor. Veamos la siguiente imagen para comentarle los termómetros. En algunas localidades de nuestra entidad, en este momento, Nuevo Laredo, un termómetro muy elevado, 36 grados centígrados, Ciudad Victoria y El Mante, 34 grados, en Reynosa y Matamoros, 35 y 31 grados respectivamente. Nosotros aquí en la zona sur de Tamaulipas, en este momento, 29 grados, la sensación térmica es de 31 y los valores de presión apenas sobrepasan lo estable, en este momento un poco arriba, con 1014 milibares. Antes de despedirme, quiero recordarle que las novedades sabe lo que quiero y que también puede encontrarme en Twitter como arroba deyaniraage para que estemos muy, pero muy en contacto. Que pase una excelente noche, muy buen fin de semana. Mi nombre es Deyaní Alvarado y para mí fue un placer haberle informado. Gracias.